A nivel profesional y personal, el taller de arteterapia me ha servido mucho, yo lo he sentido muy muy liberador, ha sido una experiencia para mí única en la cual me he expandido como persona, me he dado permiso de muchas cosas y me he sentido poco invasiva, más bien ha sido una experiencia, como dijéramos en el curso, que fluye, que diluye a la persona y así me he sentido, así que he fluido, que he crecido y eso me ha encantado. Los talleres de artes expresivas centradas en la persona me han servido en mi quehacer profesional porque me han dado tres cosas, me han dado poder dar la oportunidad a la persona de expresarse de una manera no verbal, número uno, segundo conectar a un nivel emocional y tercero proveer un espacio de liberación de la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!